La temporada de huracanes se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. ¿Está tu hogar preparado? En este video te voy a contar algunas medidas clave para que tu hogar y tu familia estén listos antes de que llegue la próxima tormenta. Vamos allá. Primero, seguro contra inundaciones. Primero, considera un seguro contra inundaciones. Puede sonar exagerado, pero las inundaciones pueden ocurrir en cualquier parte. No tienes que vivir en una zona inundable para necesitarlo. Basta una tormenta fuerte para que el agua cause estragos. Eso sí, ten en cuenta que hay un periodo de espera de 30 días para que entre en vigor, así que no lo dejes para última hora. Número 2. Guarda la información de tu agente de seguros. También es muy útil tener la información de contacto de tu agente y de tu compañía de seguros siempre a mano. Guarda sus números de teléfono y, por si acaso, envíate por correo electrónico copias de documentos importantes, como la póliza de tu hogar y tus tarjetas de seguro de auto y de salud. Si tienes que salir rápidamente, sabrás que puedes acceder a todo desde el móvil. Número 3. Haz un inventario de vivienda. Uno de los pasos más prácticos que puedes tomar es hacer un inventario de tu hogar. Solo tienes que tomar fotos o grabar videos de cada habitación, incluyendo el interior de armarios y cajones. Y para los artículos más grandes, anota el número de serie, cuánto pagaste y cuándo lo compraste. Tener este inventario puede ser la clave para recibir el valor completo en caso de una reclamación. Número 4. Extiende la cobertura de tu seguro de auto. Si tienes auto, considera ampliar tu cobertura de seguro de auto. La cobertura extensa cubre daños causados por inundación, granizo, fuegos o vientos. Número 5. Revisión del techo. No olvides coordinar una revisión de tu techo. Las tejas sueltas o las fugas pueden empeorar mucho durante una tormenta. Y arreglar estos detalles a tiempo puede evitarte muchos dolores de cabeza. Un profesional puede ayudarte a asegurar las tejas sueltas y revisar el metal alrededor de las aperturas como chimeneas o tragaluces. Número 6. Fortalece el exterior de tu casa. Las persianas contra tormentas para las ventanas y una puerta de garaje resistente al viento son dos inversiones que realmente pueden marcar la diferencia. Las puertas de garaje son especialmente vulnerables durante vientos fuertes. Si colapsan, la presión se distribuye en el techo y las paredes, haciendo que el daño sea mucho mayor. Si no tienes una puerta de garaje diseñada para soportar altos vientos, podrías añadir soporte a la puerta normal para darle protección extra. Número 7. Prepara tu patio. Asegúrate de cortar las ramas que puedan golpear tu casa y revisa si tienes objetos que podrían ser lanzados por el viento, como muebles de patio o trampolines. Si es posible, amarra bien estos objetos o mejor aún, mételos dentro de la casa. Prepararse para la temporada de huracanes puede parecer complicado, pero un poco de prevención puede hacer una gran diferencia en cómo tu hogar soporta una tormenta. Si tienes alguna pregunta, consulta a un profesional y sobre todo mantente informado. Recuerda, la seguridad de tu hogar y de tu familia es lo más importante. Recuerda, la seguridad de tu hogar y de tu familia es lo más importante. Recuerda, la seguridad de tu hogar y de tu hogar. Recuerda, la seguridad de tu hogar y de tu hogar.